Mario Kart Super Circuit en Game Boy Advance Nintendo es una de las empresas más grandes en el mundo de los videojuegos y una favorita de muchas. ¿Quién no recuerda Mario 64, Super Mario o algún otro juego? Nintendo es una empresa muy presente actualmente, pero como toda empresa tiene sus cosas malas, Nintendo está lleno de polémicas, así que repasemos los peores problemas de Nintendo. Hace mucho tiempo ya me había planteado comprar una Nintendo Switch, ya que lógicamente es una gran opción si ya tienes una consola o una computadora. Dicen que es un gran complemento para jugar. Una de las razones principales por las cuales no decidí comprar una Nintendo Switch es por los precios de los juegos y el servicio online, que de esto hablaremos más adelante. Los juegos de Nintendo aparte de ser caros no bajan de precio. Nintendo aprovecha su situación. Nintendo tiene una base muy fiel de compradores, así sea el juego, la consola o lo que sea más caro lo van a comprar. Nintendo viendo eso, que no tiene la necesidad de bajar preciosos productos, no le importa y deja los juegos, consolas y todos sus productos con los precios de lanzamiento, como un mínimo de 60 dólares y esto solo hablando de juegos. PlayStation y Xbox tienen onlines muy sólidos, con comunidades inmensas en todo tipo de videojuegos, pero Nintendo en pleno 2023, con la cantidad de dinero que tienen, ¿cómo es que tienen un online tan malo? Es que no puedo creer que siga estando así en 2023. Con Nintendo son pocos juegos que tienen el modo online, por el que, por cierto, tienes que pagar anualmente. La cosa es que es más barato que el servicio que te ofrece PlayStation y Xbox, porque saben que es súper descarado pedir 60 dólares o más, por únicamente poder jugar online Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Maker 2, D399 y Splatoon. ¿Tienes el Animal Crossing New Horizons para jugar con tu familia y cada quien quiere su propia isla? Aunque todos compartan una consola con diferentes cuentas, pues toca comprar una consola más y otra copia del juego, ya que el primer jugador que entra al juego es el único que puede hacer modificaciones a la isla y avanzar en la historia. Con Super Mario Maker 2 no permitía jugar con amigos online, pero eso fue cambiado gracias a un parche. Splatoon tiene mucho contenido, pero ese sistema de rotación de modos y escenarios que tiene, impide elegir dónde y cómo quieres jugar. Nintendo sigue obsesionado con su única forma de jugar, aunque eso traiga problemas a los usuarios. Es algo que está mucho más extendido de lo que parece y seguramente si miramos, encontraremos muchos más casos. Las tiendas online en teoría serían una gran ayuda para los juegos independientes al poder ponerse a la venta sin necesidad de un distribuidor ni gastos de fabricación de cartuchos. Con el tiempo ha pasado que se ha abusado mucho de ellas, pero con Nintendo se ha condensado los problemas que tenía Steam y la Play Store. Los pequeños desarrolladores que sacan su juego sin publicidad alguna tienen que reducir el precio de sus juegos a céntimos para así poder acumular ventas y que se les promocione. ¿Eso? Y lo innegable que es la tienda a menos que quieras hacer una búsqueda más avanzada. La eShop podría ser un lugar en el que podrías encontrarte pequeñas joyas, pero tiene que cambiar mucho con su forma de promocionar y descartar juegos, así como la experiencia de usuario. Nintendo es una empresa muy grande y poderosa en el mundo de los videojuegos. No hicimos este video para tirar hate, solo para visualizar los problemas que hacen que los usuarios de esta plataforma no disfruten de esta consola y de los juegos que ofrecen. Esperemos en el futuro cercano Nintendo arregle poco a poco varios de estos problemas.